Buenas noches y bienvenidos al programa más aterrador de toda la red, a un programa en vivo, a fantasmas.com.mx y los dejo con ustedes, a Ana Palos y Simón, Don Calacar. Hola, buenas noches. Bienvenidos una vez más al programa de fantasmas.com.mx Para los que ya estuvieron desde la semana pasada, saben el tema de hoy, que es un tema bastante interesante. Las psicofonías. Voces del más allá. Pero bueno, antes de nada, ya saben que les voy a empezar a presentar al profesor Héctor López, les voy a presentar la foto del día. Pero antes de todo, les quiero explicar un poquito lo que son las psicofonías. Quizá muchos de ustedes ya las conocen, quizá ya las han escuchado, y algunos no tienen ni idea de lo que es. Bueno, vamos a explicar un poquito que las psicofonías, pues forman parte de lo que es la transcomunicación instrumental, que es grabar voces por medio de aparatos electrónicos. Esto ocupa cualquier tipo de aparato, pueden ser imágenes en una televisión, o en este caso del que vamos a hablar, psicofonías, que eso no ha ocurrido. Las psicofonías, pues bueno, desde época antigua, o cuando se quiso implementar este concepto, psicofonía, viéndolo desde sus etimologías, podemos ver que es psicofonía de sonido. En esa época trataban de dar una teoría de lo que es de la impregnación de sonidos por medio de la mente, quizá este consciente o inconsciente de las personas. Es por eso que se le dio eso. Ahora, pues se podría llamar también paraponía, que son sonidos de origen desconocido. Pero bueno, ya nos explicará con más profundidad el profesor Héctor López de qué se trata esto. Lo que sí es que la historia de las psicofonías es algo curioso. Déjenme aquí, tengo los datos de... Era un cantante de ópera llamado Frederick Jurgenson. ¿Sí, Jurgenson? Sí, sí, sí. Era muy famoso en esa época, aparte en un verano quiso hacer algunas pruebas. Quería tomar un documental sobre un pájaro, un pájaro pinzón. Así que con su esposa Mónica fueron y con un mega... Sí, lo usaron de magnetofón. Sí, 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 lo usaron para grabar los sonidos de estado. Lo que hizo ese día fue dejar el aparato funcionando mientras los pájaros hacían sus sonidos. En la noche llegó a su casa a checar que todo estuviera bien. Checando los sonidos, vio que se habían metido voces de gente. Que haciendo referencia al pájaro pinzón, hablaba en noruego. Este... Se trabó el... Dicen que tenemos problemas con la... Con la cámara. Si lo están escuchando, a ver los que están ahí. Los que están viendo desde el programa sí tienen... No tienen problemas de nada, ¿no? Porque algo... ¿Qué dicen? ¿No hay problemas? Bueno, el caso es que estábamos contando la historia de que hicieron sus pruebas y cuando llegó a casa vio que en el idioma noruego muchas personas estaban haciendo referencia a lo que estaba él haciendo, que es grabando. Quisiera bajar un poquito aquí. Cuarenta. Ya muchos me van a empezar a ver mejor. Quizá me escuchaban pero no me veían con... contando movimiento, ahora ya lo van a hacer. Este... Les platicaba, entonces llegó a su casa y vio estas voces, así que decidió tirar esa cinta a la basura y hacer la misma grabación al siguiente día. Solo que el siguiente día, él se percató de que no hubiera nadie cerca para hacer la grabación limpia y que no le echaran a perder otra vez. Solo que esta... En esta ocasión, al dejar grabar y regresar a su casa, se dio cuenta... Una música. Al regresar a su casa, se dio cuenta de que... Esas voces eran familiares. Se dio cuenta de que una de ellas era la voz de su madre que le decía... Aquí lo dice... Friedel, mi pequeño Friedel, ¿puedes oírme? Y es así como se dio cuenta de que estaba grabando voces... Que no eran normales. Y es así como empezó la historia de las psicofonías. Pero bueno, antes de empezar con el tema y presentar al profesor Héctor López para que nos... Para que nos explique bien qué pasó... Bueno, todo sobre las psicofonías... Les voy a mostrar la imagen del día. Esta imagen, a diferencia de la pasada que yo les mostré, que era una de mis favoritas... Una de las más impactantes para mí... Esta la escogí por la historia. La imagen en sí no tiene mucho chiste. La historia fue la que me impactó cuando la escuché a principios de los 90, creo, finales de los... Sí, principios de los 90 de la película Tres hombres y un bebé. Yo creo que muchos de ustedes recuerdan esa película. Y si no la recuerdan por la historia, quizá la recuerdan por lo que sucedió. La voy a contar cómo me llegó a mí. Y ya saben que este tipo de historias llegan de boca a boca o de lo que escuchan en las noticias o cualquier cosa. Según cuenta la historia cuando se estrenó esta película en el cine. Que por cierto, la historia cuenta que... Se filmó en un departamento que la criaron a una señora que había sufrido una tragedia. Que parece que su hijo había muerto por un balazo de escopeta. Y parece que estando en la película, su madre en una de las escenas identificó a su hijo saliendo en la pantalla. Así que se levantó gritando, ¡Eeeeh! ¡Eso es mi hijo! Y armó un argüente y bueno, se hizo ahí la noticia de que en la película había salido el hijo de la señora. Se analizaron las imágenes, que seguramente ustedes ya conocen, y se encontraron estas. Esta fue una de las primeras imágenes. No sé si recuerdan la escena en la que la mamá llega a visitarlo a él. Y va a recoger al bebé. Es esta. Y aquí pueden ver, en esta parte, la silueta de una escopeta en la ventana. Recargada en la ventana, ¿la recuerdan? Van, toman al bebé, y enseguida regresan a la misma posición. Solo que en esta ocasión ya no aparece una escopeta. Se alcanza a ver la silueta de un niño. Que fue lo que puso histérica a la señora. Y en varias escenas, bueno, en la escena corrida pueden ver que siempre aparece, ¿no? Aquí hay otra escena, ya cuando está tan alejado hay que aparecer el mismo niño. Bueno, esta fue la historia curiosa detrás de esta imagen y la que causó tanto revuelo. Pero no se necesita mucha ciencia para llegar al resultado, bueno, análisis de esta imagen. Para los que vieron la película más veces o los que se pusieron a analizar, se dieron cuenta de que en otras partes de la película, él, en su departamento, tiene un pequeño, este, display de él mismo porque es actor. Para los que vieron la película, él era actor, a eso se dedicaba. Y en su casa tenía pósters o displays de él mismo. En este caso era un display que era un poco más pequeño que él, que pueden ver en esta escena. ¿Qué sucedió? Bueno, aquí va. Lo que pasó es que esta escena, al llegar, tiene la cámara en un ángulo en el que no deja ver completamente la silueta de la persona. Es la misma, es el mismo display de él con sombrero de copa, que se puede alcanzar a, bueno, se alcanza a ver detrás de la cortina el sombrero de copa, pero pues que solo deja ver la parte del hombro, esta parte de acá. Y de regreso, pues simplemente la cámara regresa en un ángulo un poco más abierto, dejando ver lo que es ya el sombrero de copa, pero pues sí, a la distancia y por el tamaño, pareciera que es el pelo de un niño. Y un niño con camiseta blanca, ¿por qué no deja ver lo demás del traje? Fue un fantasma muy famoso, pero fue decepcionante saber que no hubo tal. Además de que la misma gente del estudio al final dijo que nunca se filmó en el departamento. Todo esto se filmó en un estudio. Entonces ni siquiera ocuparon el famoso departamento donde habían ocurrido los hechos. Y esto es, esa fue la famosa historia. Y ahora sí, vamos a dar comienzo a lo que nos importa, la sección de las psicofonías. Un muy interesante tema que nos va a presentar hoy el profesor Héctor López Obreras. Profe. Mi querido Pete. ¿Cómo estás? Tócalaca, muy bien. Ya una semana, hombre. Debería ser más seguido. Nos están diciendo que lo hagamos más seguido en el programita. Así es, pues bueno, el tiempo a veces no nos da la oportunidad de poder hacer todo lo que quisiéramos para todos nuestros amigos del auditorio que quieren ver, quieren escuchar cosas, que quieren saber de estos temas de los fantasmas. Pero bueno, pues sí, es una larga semana, pero ya estamos aquí nuevamente para platicar con ustedes del tema de hoy acerca de las psicofonías. Súper tema, ¿no? Yo era un tema de los que esperaba así con muchas años. Sí, sí, pues toda la gente, mucha gente ya nos había hablado de que querían saber, ¿no? Acerca de las psicofonías y de todo este tipo de fenómenos auditivos. Va a ser el primer programa en que realmente los vamos a asustar porque ahora sí no va a ser solo de platicar, sino que ahora sí van a escuchar ahí en su micrófono las voces del más allá. Así es, hoy les trajimos algunos sonidos para que los escuchen. Y bueno, tenemos más cosillas. Ya estabas mencionando algo de la fotografía del día de hoy, bastante interesante la fotografía. Tienes algo que agregar, porque tú eres... Pues sí, no, digo, ya tú comentaste más que nada todo lo referente a esto. Nosotros en alguna ocasión hicimos una conferencia donde mostramos esta foto. Y bueno, desmentimos a varios por ahí que decían que era una foto real y que era el niño fantasma del departamento y pues nada que ver, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Como un error, un error si puede hacer algo tan grande y de ahí se parte una leyenda, porque esto fue realmente una leyenda. Pues yo ya me imagino que si estoy del lado del estudio ya no sé si voy a desmentir la historia porque todo el mundo fue a ver la película. Así es. Eso provocó que las ventas casi casi no eran... Lo bueno es que nos esperamos varios años para desmentir esto antes de que... No me la pueden ir a comentar. Antes de que perjudicáramos la audiencia, ¿no? La gente que fue a ver la película. Bueno, pues bien, pues estábamos comentando acerca del tema de hoy, las psicofonías, ¿no? Tú mencionaste hace un ratito cuando empezaba el programa que las psicofonías, la etimología es precisamente psicofonía, sonido, que viene de la psique o de la mente, ¿no? Pero bueno, realmente las psicofonías son sonidos que vienen de un origen desconocido. Entonces, precisamente esa es la razón por la cual se ha convertido en un tema de investigación. Y efectivamente, los primeros vestigios de la psicofonía o de la investigación formal de la psicofonía como tal, como la conocemos hoy en día, pues viene de alrededor de 1959-1960, ¿no? Que mencionabas a Frederick Jorgenson, que fue de los primeros, si no es que el primero de los... como le podemos llamar, de los primeros, de los pioneros, ¿no? De la investigación y de la grabación de este tipo de audios, ¿no? Que son impresionantes y que, bueno, han permitido a mucha gente dar saltos grandes, ¿no? En la investigación de lo paranormal. Parece que estamos teniendo problemas, y ya sí, vamos a ver, de visualización o no sé si de audio por ahí. Coméntenos. Perdón, les comento, parece que estamos teniendo problemas con la imagen al principio. La calidad estaba muy fuerte, tal vez, algunos usuarios que se les traba demasiado la imagen, sea porque tengan que denunciar, este, solo la... el Explorer o Firepost. Así es. Y nuevamente entrar para que corra nuevamente bien la imagen. Ya la calidad ya está en 40 por ciento para que la puedan ver mucho mejor. Gracias, perdón. Seguimos adelante. No, 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 gracias a ti, vos es tenebrosa, es importante porque muchos amigos nos están diciendo que ya... que ya cerraron el Explorer y se les ve igual, y a otros se les desaparece la imagen. Espero que no se hayan perdido mucho de lo que hemos dicho. Y si no, bueno, estamos... No, está bien que se pierdan, qué bueno que se pierdan, mamá, porque yo tenía suerte de que después, entonces... No, 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 para nada. Que lo hagan de una vez, porque ya casi ponemos las grabaciones. Así es. Tú estabas contando un poquito de la historia que yo estaba acá. Pues sí, entonces yo les comentaba acerca de que la investigación, la investigación de los fenómenos auditivos, pues ya tiene más de 40 años de llevarse a cabo, y que ha permitido, ¿no? Ha permitido que las investigaciones de toda la gente que nos dedicamos a esto sean, pues, más completas, ¿no? ¿Por qué? Porque, mira, hay dos tipos de psicofonía a grandes rasgos, porque, como siempre, los fenómenos se pueden clasificar en muchas cosas. Vamos a hablar de lo siguiente. Hay psicofonías que son accidentales y hay psicofonías que son inducidas. Las psicofonías inducidas se manejan o se llevan a cabo mediante una técnica conocida como transcomunicación instrumental, que fue algo que tú mencionaste hace un ratito. La transcomunicación instrumental es precisamente el inducir o el... Sería, vamos a compararlo con una sesión espiritista, ¿no? Te reúnes con la gente que tiene la intención de comunicarse con alguien que ha fallecido y se prepara el material, que después ya hablaremos, se prepara el material con el que se va a hacer una sesión y entonces se graba y, en la mayoría de las ocasiones, se obtienen buenas grabaciones y datos que nos pueden ayudar, como te decía, a que podamos facilitarnos una investigación, es decir, una investigación de fenómenos paranormales y entonces ya no están a ciegas cuando ya tenemos evidencias auditivas grabadas que nos dan vistas o nos ayudan a resolver los casos. Y bueno, esto de la psicofonía inducida no es nuevo. De hecho, estábamos platicando hace un ratito que así como Jorgensen, hubo otros investigadores que han creado técnicas o elementos o equipo con el cual intentaron comunicarse con los muertos, ¿no? Como el caso del famosísimo, célebre y conocidísimo Tomás Alva Edison. Alva Edison inventó la radio de dos vías gracias a que estaba tratando de inventar un aparato con el cual se pudiera comunicar con los muertos, ¿no? Pero aún así, lo más sorprendente también es que, bueno, Edison es el autor o a quien se le atribuye la invención de la bombilla del uso del foco y bueno, como dato curioso, el foco era precisamente un aparato que él inventó para poder capturar un fantasma dentro de él, ¿no? Pero, pues no, no se le dio el fantasma y se le dio la electricidad y bueno, pues, ahí un invento más gracias a la iniciativa de este tipo de cosas. Están pasando cosas extrañas. Sí, están pasando cosas extrañas aquí. Y eso que todavía no empieza lo bueno. Sí, sí, sí. Ahorita nos van a arreglar aquí arriba. Avísenos, 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 ah, perdón, perdón, me quedé, don Calac, avísenos por ahí por el chat cómo, cómo se está viendo, si se está viendo bien, no se están escuchando bien. Ya mejoró mucho la calidad, ¿no? Es que alguien dice que se fue la transmisión, no sé si los demás nos ven o no nos ven. Pues ahorita en el chat para que les digan que hay gente que todavía no le ponen play, yo creo, no sé. Este, pues qué mal que no nos enseñan en los libros de historia, esta es la parte interesante de la historia, nos enseñan a un inventar, pero no nos dicen realmente a qué se dedicaba. Por supuesto. Si hubiera parecido muchísimo más interesante, hubiéramos puesto más atención. No, claro, imagínate todos en la escuela hubiéramos estado felices sabiendo que Alva Edison era un cazafantasmas, ¿no? Pero bueno, eso no te lo muestran en la historia oficial, porque bueno, para mucha gente este tipo de investigaciones son locura, pérdida de tiempo, no lo sé, ¿no? Digo, a mí me han dicho mil cosas, generalmente buenas, pero nunca falta, sí, nunca falta alguien que nos diga que esas cosas son cosas de locos, no lo sé. Entonces, precisamente por eso evitan mencionar datos como este, ¿no? Que Alva Edison, pues, originalmente era el cazafantasmas por excelencia. No, y de todos modos hay que pensar que no toda la gente es ajena a todo esto, es un tema interesante. A todos nos dicen que no lo queramos aceptar, que no lo creará, que no lo creemos como tal, pero de que nos parece interesante a todos nos parece interesante. Entonces, por supuesto. Y bueno, pues, yo les comentaba que las psicofonías pueden ser accidentales o inducidas. Vamos a hablar de las psicofonías inducidas, que son las que, como te decía, preparas todo el entorno, preparas el equipo, la gente con la que vas a trabajar en ese momento, para poder realizar una sesión en donde puedas grabar una psicofonía. Bueno, a estas sesiones se les llama, a este tipo de sesiones se les llama transcomunicación instrumental. Y la transcomunicación instrumental existe en Europa desde hace 30, 35 años. Y bueno, aquí en México llevó hace unos 20 años, más o menos, o un poquito menos, no es cierto, menos de 20 años, llevó mucho menos. Y después ya tuvo un auge muy fuerte alrededor de 1998, gracias a la Asociación Mexicana de Transcomunicación Instrumental, que se estableció aquí en México en el estado de Toluca. Y bueno, te platico de ellos, ellos, es un matrimonio, es el matrimonio Dry, el señor Ivonne y la señora Maribonne Dry, ellos son franceses, y bueno, ellos vinieron a México aquí con su hija Karin, y vinieron aquí a trabajar. El señor Dry estaba trabajando en una empresa de construcción, algo que nada tenía que ver con este tipo de temas. Y bueno, desafortunadamente, el 2 de diciembre de 1996, su hija Karin sufre un accidente automovilístico en el Paseo Tolucan, ahí en Toluca, en un automóvil que iba conduciendo un amigo de ella, iba en exceso de velocidad, no se sabe así de cierta que sucedió o cómo fue el accidente, pero bueno, fue una noche, iba el amigo conduciendo, se estrella el automóvil y la chica muere. Y era su única hija, la cual les había costado mucho trabajo concebir, y bueno, para ellos esto fue un golpe devastador, al grado de que ellos ya estuvieron pensando en varias alternativas, entre ellas el suicidio, inclusive porque estaban tan deprimidos por esto que sucedió, que se sintieron muy mal, y entonces llegaron a pensar en el suicidio, blasfemaron, no sé, se pusieron muy mal por esta situación, y bueno, resulta que afortunadamente el pasar por esta crisis los hizo acercarse a gente de todo tipo, a teólogos, a teosofistas, a religiosos, a mucha gente, y entonces se acercaron a una mujer de nombre Monique Simonet. Monique Simonet es una de las investigadoras de fenómenos paranormales más reconocidas en Francia, y bueno, Monique fue quien publicó un libro que se llama Las Voces de los Vivientes de la Hiel, y ese libro junto con Gabriela Albici fue así como que las dos autoras de varias obras, y de varias, qué sé cómo te diría, de varios testimonios o varias evidencias de vida después de la muerte, ellas dos son íconos así súper representativos de este movimiento ahí en Francia, y bueno, ellos conocieron a los Dry, los Dry se acercaron a ellas, y bueno, ellas les mostraron que la vida no terminaba ahí, en la muerte, sino que la vida continuaba en otro plano, y que la mejor manera de poderlo comprobar era comunicándose con su hija mediante las sesiones de transcomunicación instrumental. Ellas le mostraron al matrimonio Dry la transcomunicación, hicieron muchísimas grabaciones, de las cuales hay muchísimas evidencias, y bueno, ellos dos ya lo trajeron a México, lo trajeron a México, y aquí en México nos lo enseñaron a nosotros, al Centro de Estudio de lo Palo Normal, y a mucha más gente, y de hecho nosotros seguimos contando con el apoyo de toda esta gente de Francia que nos apoya en el caso de que haya alguna investigación en donde la gente tenga alguna grabación accidental y podamos hacer una revisión de este audio. O sea que lo de ustedes no fue empírico, no fue accidental, ¿realmente son estudios? Por supuesto, por supuesto. Sí nos hemos topado con muchas grabaciones que han sido accidentales, como te digo, yo no las llamo realmente accidentales cuando trabajamos en la investigación, porque no son un accidente, son la evidencia de que estamos buscando algo y de que estamos encontrando cosas, ¿no? Son las evidencias, como tal. Pero bueno, más bien, la diferencia está en que la transcomunicación la imposes o la provocas, y hay algunas psicofonías que simplemente se graban ahí cuando tú dejas el equipo preparado para captar lo que hay en el ambiente, ¿no? Este, nos sigue diciendo la gente que se está yendo la señal, que no se ve, que se trabó. Pues no sabríamos cómo arreglarlo, porque ya alguna gente ahora se está quejando de que nos está viendo mal porque le bajamos a un 35% de calidad de video, entonces no nos están viendo como en otros programas. Bajamos un poquito para mediar a los que no nos están viendo. Sí, sí, ahí en el chat, por favor, escriban quién sí puede vernos bien y quién no puede vernos, por favor. Escriban ahí, vamos a ver cómo nos damos de usuarios, porque siento que vamos a empezar a dar más información, que va a valer la pena y sería una lástima que por problemas técnicos se lo pierdan, ¿no? Sí, aunque no se vea la imagen, lo importante ahorita que se van a encontrar al rato van a ser las voces del más allá que ya estamos esperando aquí, todos ansiosos en el estudio, los 150 personas que nos estamos aquí, rodeando, ya están esperando escuchar esas voces del más allá. Pues mira, sí, mucha gente sí nos ve, no importa si no se ve, pero sí se escucha. Bueno, es bueno saberlo, porque van a tener que subirle a todo el volumen, ¿eh? O sea, súbale, súbale a su volumen. Si no quieren dormir hoy, váyanle subiendo a todo su volumen, ¿eh? Pues bueno, ya veremos, esperemos que sean pocos los que no nos están viendo hoy. No es el único programa, muchachos, no es el único programa de psicofonías, es un tema que nos va a permitir trabajar mucho, 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 que vamos a poder mostrar muchas evidencias. Ah, también se quedó pendiente un libro la semana pasada, vamos a hacer una dinámica para regalar ese libro el día de hoy. Ok, así tengo todo su monche de libros. Aquí tenemos todo el montón de libros. Aquí está el libro. San Germán, Mensajes Mágicos. Ok. El primero se lo llevan, yo ya lo estoy leyendo. Así es. Otra vez. Bueno, entonces ya están haciendo preguntas, vamos a terminar el tema que les estaba yo platicando ahorita, y entonces vamos a contestar algunas preguntas para irnos fluidos en el programa. Perfecto, señores, pues entonces estaba yo hablando de la Asociación Mexicana de Transcomunicación Instrumental, conocida como CARINE ANTI-AC, Asociación Civil Sin Fines Lucrativos, igual que el Centro de Estudios de lo Paranormal. Ellos ayudan a la gente que ha perdido seres queridos a comunicarse con ellos y a encontrar un poco de consuelo sabiendo que la muerte no termina con la existencia. Que también, yo creo que la tranquilidad de las personas... Exactamente, yo creo que de todo el mundo, ¿no? Porque digo, ¿cuántos de nosotros en algún momento pensamos ¿qué va a pasar el día que yo muera? ¿Hasta ahí se terminó? ¿Voy a dormir? Es como dormir sin soñar. ¿O voy a despertar en otro lado, en otra realidad? ¿O qué va a suceder, no? Entonces, yo creo que también nos ha servido ese tipo de evidencias para sentir un poco más de tranquilidad en ese sentido. Y a los que nos dedicamos a este tipo de temas, pues entonces nos alimentan, ¿no? El conocimiento, las ganas de... Más curiosidad. Claro, y nos dan ganas de... No da respuestas, nos da más preguntas. Así es. Pues bien, entonces, el Matrimonio Dry obtuvo muchas grabaciones de su hija Karim. Y bueno, traemos una que me gustaría que nos echaras la mano a ponerla para que la escuchen nuestros amigos. Ah, lo que sí. Vamos a quitar un poquito de la música. ¿Y cuál te pongo entonces? Antes de que la pongas voy a explicar. Esta psicofonía fue de las primeras... Súbanle, súbanle. Exacto. Fue de las primeras psicofonías que el Matrimonio Dry obtuvo de la voz de su hija. Hay una cuestión muy importante. Muchas veces cuando alguien graba una psicofonía de un familiar piensa que va a escuchar la voz de su familiar tal como él la tenía en vida. Sin embargo, no es así. No siempre. En algunas ocasiones sí puede ser. En otras no. ¿Por qué? Porque esta voz no está generada por cuerdas vocales. Nuestras cuerdas vocales, el grosor y largo de nuestras cuerdas vocales son las que dan la característica de nuestra voz como la que tiene mi amigo Pil, como la que tengo yo, como la que tiene Herr Doctor, por ejemplo, que son voces muy diferentes. O la voz del más allá. O la voz del más allá. No, la voz del amigo Arthur que está por ahí. Salúdanos, Arthur, en el micrófono. Hola, ¿qué tal? Ya. Entonces, cada voz tiene su característica debido a el grosor y largo de las cuerdas vocales. Pero cuando una persona ya ha muerto y entonces se manifiesta mediante una grabación no está usando cuerdas vocales, está usando una cinta magnética o un soporte, como nosotros lo llamamos, que es donde se plasma el sonido y es donde lo escuchamos. Por eso a veces escuchamos voces y decimos, oye, pues, por ejemplo, la psicofonía que vamos a escuchar ahorita es una voz muy gruesa y es la voz de una chica. Entonces, ella no tenía la voz gruesa. Sin embargo, la manifestación auditiva que vamos a escuchar... Diablos. Oye, si se siguen moviendo aquí las cosas. Ya están empezando a suceder fenómenos sobrenaturales aquí en el estudio, amigos. Bien, la voz que vamos a escuchar es diferente porque hay un soporte sobre el cual descansa una voz que en realidad no es una voz como las de nosotros. Exacto, no es una voz real, sino que es una impregnación energética que nos da un mensaje mediante una plataforma, un soporte que sirve de plataforma, precisamente. Entonces, vamos a escucharla y ahorita les explico que escuchamos y la volvemos a ver. Karim, ¿me puedes hablar de tu mundo? Respuesta. Karim, O sea, Karim, Karim, debido a que vivimos, estamos libres, estamos muy bien. Y ya se están colando más sonidos Hoy si están sucediendo cosas paranormales Aquí en el estudio de amigos Pues bueno, escuchamos la voz de la señora Trae Diciendo, o bueno, sí comentando Qué fue lo que preguntó cuando hizo la sesión Esto es muy sencillo, se pone una grabadora Ya les explicaré también en qué consiste el equipo Que se usa para una transcomunicación Se pone la grabadora, se pone el micrófono Y se dice Hola, fulanito de tal Yo te pregunto tal cosa Y entonces esperas unos minutos y después revisas la grabación Y ahí se registra la respuesta Entonces lo que sucedió fue que la señora Trae Preguntó Karin, ¿me puedes hablar de tu mundo? Y entonces la respuesta fue Debido a que estamos vivos, estamos muy bien Pero contestó en francés Y fue la voz que se escuchó, la voz gruesa Entonces primero se oye la voz de la señora Trae Preguntando, ella nos dice lo que contesta Y entonces ya escuchamos la respuesta ¿La ponemos otra vez para que la escuchen de nuevo? Claro que sí Vamos a escucharla otra vez Paren la oreja Y vamos a oír Primero se oye la voz de la señora Trae Y después ya se oye la respuesta Karin, ¿me puedes hablar de tu mundo? Respuesta Karin, car me vivan en el hilo en la previa O sea, Karin, debido a que vivimos Estamos libres, estamos muy bien Ahí está Y bueno, por ahí ponen que miedo La verdad es que siempre se le tiene miedo a lo desconocido Pero este tipo de grabaciones Lejos de ser para dar miedo Son para sentirse Híjole, ¿tú qué sientes mi amigo? De saber que hay vida ¿Qué sientes? Curiosidad Primero las ñañaras, después la curiosidad Llega un momento en que sí te eriza el cabello Pero se te pone la piel de gallina Sobre todo porque son grabaciones reales Grabaciones reales Entonces, bueno, vamos a ir contestando algunas preguntas Antes de oír otra grabación Dice que si vamos a pasar grabaciones en español Sí, traigo un par de grabaciones en español Que vamos a escuchar ¿Existen psicofonías a través de la música? Sí, existen psicofonías a través de la música No sé si la voz del Masario también ya tenía algunas preguntas por ahí No, esa no es la única pregunta que han estado aquí poniendo Les interesa mucho saber si la voz se graba en la música Entonces, ¿sí? ¿Ha habido casos de excepciones? Sí, mira, hay psicofonías que se graban en cualquier superficie que grabe Cualquier superficie que grabe Eso es algo bien importante Yo le platicaba hace unas dos o tres semanas aquí mismo A unos amigos que estaban con nosotros Que una grabación de una voz se puede dar en cualquier superficie Que tenga la facilidad de poder almacenar ese sonido Y después poderlo liberar o poderse reproducir Hay un ejemplo bien claro de esto y es algo tan común y tan sencillo Por eso muchas veces cuando se obtiene una psicofonía No decimos inmediato que esa psicofonía es un fantasma Hay que analizar todos los elementos Como siempre en toda investigación Se analizan todos los factores para saber Ese sonido de dónde viene, por qué está ahí O qué es lo que está provocando o está generando que se grabe Hay muchas teorías, ¿no? También se habla de los sonidos del viento Exactamente Como lo decía yo al principio Que si las proyecciones inconscientes de las personas Que si nosotros hay un fenómeno como el mismo de las nubes Que si vemos una forma, cualquier sonido Pero vemos como si estuvieran diciendo algo Claro Que si nosotros decimos ahorita ponemos ruidos y decimos Ahí dice a Chuchita la bolsearon Seguramente todo el mundo va a escuchar a Chuchita la bolsearon A pesar de que solo es un sonido raro Así es Mira, alguien pregunta que por qué se escuchan voces en otros lugares Es precisamente de lo que estamos hablando, ¿no? Los sonidos, acuérdense que los sonidos se guardan Y a veces se guardan en momentos tan cortitos Y es tan sorprendente Pero es tan básico Y está dentro de las leyes de la física Sin problema alguno ni cuestiones paranormales Pero bueno, esas leyes de la física permiten Que las verdaderas voces paranormales Lleguen hasta nosotros después de mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, te voy a explicar el caso que te comentaba De los muchachos que les platiqué Imagínate que tú vas manejando en tu coche Y vas con tu chica a un lado Imagínate que yo soy tu chica y voy al lado tuyo Y entonces hace mucho sol Hace muchísimo calor Está el sol pero fuerte, fuerte Y entonces el tablero de tu coche está caliente, caliente Ha sucedido, les ha pasado que van en su coche Y el volante y el tablero están muy calientes Bueno, pues está tan caliente Que el material del vinil se dilata Pero tú eso no lo notas Está forrado tu tablero con ese vinil Pero está muy caliente Entonces vas manejando con tu chica Y de repente se te atraviesa un coche Y das un frenón Y al frenar tu chica pega un grito ¡Ah! Y ese gritito que ella pegó Fue a dar al tablero y ahí se guarda ¿Tanto así? Así, así de sencillo Y entonces después Pasas a dejar a tu chica a su casa Adiós, nos vemos otro día Se baja, tú llegas a tu casa Estacionas tu coche Y cuando el carro se va enfriando Y el tablero que estaba caliente se enfría Suelta el grito Y alguien que está ahí Escucha un grito ahí ¡Ah! Y te llevas un sustote Porque piensas que te gritó un fantasma o algo Y fue algo que se guardó en ese momento Ahí No, le que interesante No sabía eso, mira Es algo bien curioso Pero es algo bien común Y por eso precisamente te digo Que cuando hacemos investigaciones Analizamos todos los elementos Porque qué fácil sería que yo te diga Eso que gritó fue un fantasma Que traes en tu guantera Oye, pues te estoy viendo la cara Y es lo mismo que hablábamos de Bueno, en el primer programa Sobre los fantasmas Es esas imágenes que guardan en casa Es lo mismo No solo las casas guardan esas imágenes Sino guardan los sonidos Exactamente Si una mujer cocinó durante 20 años A la misma hora cortando cebolla Yo creo que va a haber un tiempo en el que A la misma hora se va a escuchar el cuchillón Que no vaya Exactamente Así es Hay preguntas Mi querida voz tenebrosa de Arthur Aquí hay una pregunta ¿Qué diferencias hay entre ecos y las psicofonías? ¿Qué diferencia hay entre ecos y psicofonías? Mucha diferencia El eco es el rebote de la voz O del sonido de manera inmediata Así de simple Y la psicofonía es el sonido Que no sabemos de dónde proviene Y que se impregnó en algún medio Ya sea un medio magnético O en un medio físico Como hace ratito te explicaba ¿No? El tablero A veces las voces se graban Hasta en la cubierta de yeso De las paredes De las casas que son muy viejas Así es Bueno nosotros pensaríamos Que son solo medios electrones Y ahora podemos decir Que podemos escuchar voz donde sea Claro Si tenemos la capacidad Digo también no se trata De que solo los instrumentos Nos captan Nosotros también Poniendo un poco de atención Vamos a escuchar cositas raras Exactamente Ahora Para hacer una sesión De transcomunicación instrumental Bueno pues Hay muchas maneras de hacerlo La más sencilla Y la más adecuada Es grabando primero Un soporte Si alguno de ustedes Tiene alguna vez La intención de hacer Una grabación psicofónica Lo pueden hacer Con toda la confianza Y con toda la seguridad del mundo Esto no tiene nada que ver Como por ejemplo Con la ouija Que si es peligrosísimo Poderse jugar con ese tipo de cosas Sin tener gente que te apoye O gente que te asesore Y la psicofonía Es algo muy sencillo Que lo pueden hacer En la comunidad de sus hogares Con una buena grabadora Un buen micrófono Omnidireccional De preferencia Y un sonido de soporte El sonido de soporte Como yo te platicaba Es siempre un sonido Que permite que las voces Caigan encima Y Ese sonido de soporte Puede ser El sonido de un radio De un walkie-talkie Por ejemplo Que no está pescando Ninguna frecuencia Y solamente da un gis No un gisecito Por eso todas nuestras psicofonías Suenan así No es porque sea horrible La cinta Exactamente La mayoría de las psicofonías Se tienen con ese sonido Porque ese soporte Es el que permitió Que ahí se aterrizara Una buena voz ¿Qué pasaría? Entonces no graba nada Simplemente Es que sería muy difícil De percibirlo Si una voz Se va a grabar En un medio Donde no hay un soporte El único soporte Sería el zumbidito Ligero del ambiente O el sonido del viento Sería algo muy ligero Entonces dificulta Que puedas captar Y que puedas apreciar Después auditivamente Una grabación Porque nosotros Hemos grabado muchas cosas Pero cuando las grabamos Una cinta La oímos un montón de veces Mi querido Don Calaca Como unas 30 veces Y la oímos lenta La oímos rápido La oímos al revés La oímos al derecho La oímos en fragmentos Subimos el volumen Lo bajamos La invertimos Hacemos mil cosas Con una grabación Hasta que entonces Ya logramos encontrar algo Y entonces lo limpiamos En un estudio de grabación Donde nos ayudan A poderle dar Una mejor Una mejor claridad Para poderlo entender Entonces Ese sonido Que se escucha Ese gis Es precisamente No una deficiencia En la grabación O un error Ya todos pensábamos Eso ¿Por qué no graban bien? Es un soporte Ahora Se recomienda usar Un walkie-talkie O un radio Que no esté Sintonizando ninguna estación Y ninguna frecuencia Para que se oiga Un gis Pero Yo no lo recomiendo mucho Porque por mucho Que un radio No esté No esté captando nada Tarde o temprano Puede llegar a ver Alguna pequeña frecuencia Que se cuele Y que nos engañe Y que nos haga pensar Que estamos grabando Una psicofonía Cuando en realidad A lo mejor Pasó un taxista Con su banda civil Hablando Aquí en la banda La pareja Y eso se te puede colar ahí ¿No? Suele suceder Un fantamanaco Digo Alguien puede ser A lo mejor ¿No? ¿Los que recomiendas? Yo lo que recomiendo Es que abran Una llave de agua O una regadera Y entonces El sonido del agua Que cae Lo graben En una cinta Y esa cinta La usen Como una Como soporte Eso es lo que nosotros Hemos hecho O sea doble grabador Exactamente Nosotros usamos Un reproductor En donde se está oyendo Solamente El sonido De la ducha Y en otra grabadora Ya hacemos las preguntas Y obtenemos ahí Las respuestas Usando ese soporte ¿No? Tenemos preguntas Mi querida voz Tenebrosa Aquí hay un usuario Que nos está diciendo Que él hizo una psicofonía En casa de su abuelo Que falleció Y la psicofonía dijo Déjenme tranquilo ¿Por qué lo dijo? Bueno Hay que saber Que como te decía Hay que saber De dónde proviene Si es la voz del abuelo Y saber qué le andan haciendo Al abuelo Por algo lo dijo Es que mira Muchas veces Cuando Cuando estamos chavitos Y decimos Vamos a hacer este Un experimento Vamos a jugar a la ouija A veces no es Con un objetivo real O con un objetivo Que valga la pena O que no sea Esa es curiosidad Exacto Que no sea molesto Para la gente Que ya murió Porque no sabemos ¿No? ¿Qué tal si el abuelito Realmente ya murió Y realmente Se da cuenta Que están tratando De comunicarse con él Para nada en realidad O para algo Que no es muy agradable Digo En alguna ocasión Yo no creo Que este sea tu caso No sé quién sea El amigo Que dijo esto No creo que este sea tu caso Pero mira Muchas veces Hay gente que ha tratado De comunicarse Con gente fallecida Para saber Dónde está el dinero Para ver si les van A dejar herencia Para X tipo de cosas Que los fallecidos No tienen ganas De responder Y por eso contestan Así o no contestan Pero tendrías que investigar Bien Así es Ahora Cuando se hace una psicofonía Esa voz que se grabó ahí Como pudo ser el abuelo Pudo haber sido cualquier otro O pudo haber sido la voz Producida por la mente De alguno de los que estaban Participando en ese momento En el experimento ¿No? Entonces Realmente Como yo siempre les digo No puedo darles un diagnóstico De qué o por qué Pero todas las anécdotas Que nos estén escribiendo Son buenas Son bienvenidas Y si quieren que lo platiquemos Más a fondo Nos podemos poner en contacto Con ustedes Ya saben que hay un correo de voz Que tenemos también Correo electrónico Aquí mismo en la página De fantasmas Punto com.mx Y con el CEP También hay correo electrónico Entonces Comuníquense con nosotros Exacto Si mira Dice que va a buscar la grabación Si, si, si Busca la grabación Y entonces Platicamos de ella Y la escuchamos Y se puede hacer Una pequeña Una Una pequeña investigación En la casa Donde grabaron la psicofonía Y averiguar Si realmente se grabó Por una voz fantasmal O porque la casa Tiene elementos Que permiten Que se graben cosas ¿Dónde pueden mandárselas? De una vez Repite tu mail Para que vean ahí Vamos a dar Vamos a dar Vamos a dar el mail El mail Del que me viene a la mente De inmediato Es el C Paranormal Así con la letra C Cparanormal Arroba Excite Punto com Y también está el correo Que es Prof López Es No me acuerdo si es guión bajo Creo que es guión bajo El querido P Es prof López Profesor López Arroba Fantasmas Punto com Punto mx Y también Al correo de Fantasmas Que es Fantasmas Es directamente Hay una hoja de contacto Ya saben Ahí en el contacto De la página Ahí pongan sus comentarios Yo me comunico con ustedes Si tienen preguntas De este tipo De donde mandar imágenes De donde mandar grabaciones De donde mandar cualquier tipo De material Para que lo analice El profesor Héctor López Me lo comentan ahí Perfecto Se nos está yendo El tiempo de volada Y Es cierto Llevamos una psicofonía Recuerdas que te comenté Que los temas de psicofonía Nos daban para mucho Antes de continuar Contestándoles Las voces Le preguntan las preguntas Que nos están haciendo Vamos a seguir oyendo Las voces En una escuela En una escuela De las que pertenecen Al Instituto Nacional De Bellas Artes Al INBA Hicimos una investigación Porque los veladores De la escuela Mencionaban Que se aparecía Alguien en esa escuela No voy a decir Cual escuela Es porque No puedo Hay algunas cosas Que siempre tenemos Que guardar En la confidencialidad Si no van a ir Los curiosos Vamos a ver Que pasa Exacto Entonces No les voy a decir Que escuela Pero bueno Era una escuela A donde había Fenómenos Que estaban sucediendo En las noches Resulta que los veladores Veían que alguna persona Se paseaba entre los pasillos Y entonces Nosotros fuimos ahí A hacer una investigación Y efectivamente Nos reunimos En un salón de la escuela A platicar con uno De los vigilantes Y una de las paredes Era de bloques de cristal A través de los bloques De los bloques de cristal Se vio que pasó Por ahí caminando Una persona Todos salimos corriendo Y no vimos a nadie No había nadie en la escuela Solamente los dos vigilantes Y tres miembros Del equipo del centro De estudio de lo paranormal Que era El amigo Pedro El doctor Mondragón y yo Y estábamos solo los tres Con los dos vigilantes Y vimos clarito A través de los cristales Que alguien pasó Y salimos corriendo Y nunca vimos a nadie Pero dejamos una grabadora En ese salón Con un micrófono Y la dejamos ahí Un buen rato grabando Y entonces obtuvimos Una psicofonía Que es la que dice detrás Vamos a escucharla Pongan atención Que ahí va la psicofonía ¿La ponemos de nuevo? Sí Una vez más Ahí está Esa voz que se grabó Dice Somos los que están Detrás de ustedes A ver Podemos escucharla Antes de que la pongas Mi querido Don Calaca Dice Somos los que están Detrás de ustedes Y al final Aún susurra algo Pero estaba súper tenue Lo que tú alcanzas A escuchar ahorita Fue una grabación A la cual Ya se le Subió más el volumen Para que se pudiera apreciar Y comprender Lo que está diciendo Pero dice eso Somos los que están Detrás de ustedes Somos los que están Detrás de ustedes A ver Ahora sí Que ya saben Lo que dice Por favor A ver Ponganle Un poco de atención Va una más Esa ya es curiosidad mía Adelante Qué bueno que nos entraron En el momento Porque salen corriendo Eso lo escuchan Ya después de terminada La investigación Exactamente Después de que se terminó La investigación Nos fuimos todos A la baticueva Por así llamarla Nos fuimos al punto de reunión Donde trabajamos Y bueno Ahí nos dimos cuenta Que se había registrado Un sonido en la grabación Y cuando la escuchamos No se entendía nada Estaba súper baja El sonido Lo tuvimos que aumentar Y quitarle el soporte Limpiar el soporte Porque el soporte A veces te confunde Entonces al limpiar el soporte Ya pudimos encontrar Esa frase tan Tan rara Tan amenazante Pues estuvo rara Porque Y encontraron alguna otra evidencia Digo ya que estamos coleccionando Yo sé que es de psicogonía Es esto Pero si nos puedes dar Algún detallito De lo que pasó ese día Pues que mejor ¿Qué te crees? Que en muchos de los casos Se obtienen grabaciones Y después ya no se pueden obtener nada Esto fue lo que pasó aquí Ya no pudimos obtener más cosas Nosotros quisimos quedarnos En la escuela Varias noches más Y hacer otras Pues otras técnicas De investigación Para poder Obtener otras evidencias Pero Desafortunadamente La gente de la escuela Cuando escuchó la grabación Se asustó Y ya no quisieron Muchas veces nos ha pasado Que la gente Dice Híjole eso Que soy yo Soy yo feo Mejor ya no lo busquen Porque se vaya a alborotar Algo peor ¿Y a quiénes niños? Pues no Sí Digo era una escuela De iniciación artística Es una escuela De iniciación artística Y los chicos que van ahí Pues ya son todos De 16 17 años Pero aún así Ya no quisieron Ya no quisieron Que hiciéramos más cosas Ahí Así es Bueno ¿Hay alguna pregunta Mi querida voz tenebrosa? Acá hay una pregunta De un usuario Dice Escuché acerca de grabar La TV en estática Y captar la señal De campo magnético De un ser de junto Llegando a ver Imágenes sorprendentes ¿Qué opinas? Bien Exactamente Eso que estás mencionando Es La Pues vamos Es el equivalente A la psicofonía Pero se le llama Psicoimagen Y la psicoimagen Utilizando la estática De una televisión Es precisamente Lo mismo Que nosotros hacemos Con la transcomunicación Instrumental Estamos induciendo A obtener una evidencia Auditiva Pues con este tipo De técnicas Se obtiene una evidencia Visual Pero Este es tema Como para otro programa Y también muy Extenso Claro Muy extenso Y del que también Tenemos evidencias ¿No? Así es Bien Pues antes de que Se me pase Porque ya se nos está Pillando el tiempo Rapidísimo ¿Cómo vos? Pues ahora escuchamos Dos psicofonías De las treinta y tantos Que traes Así es Así es Yo no sé si convenga Mi querido Don Calaca Que el próximo programa También sea de psicofonías O nos vayamos a otro tema Y después volvemos Pues no sé A mí me gustaría Dejarlos esperando Un poquito más Así es Igual Igual la gente Sugierran los temas La gente que está A todos los amigos Alexa Un saludo a Alexa Y a Jonathan A todos ellos Que siempre nos están Sintonizando Bueno Que no se dice Sintonizando Mi querido ¿Cómo se dice? Ponle que sí Como si fuera un canal De televisión Díganos Así es Díganos Díganos Cómo Qué temas quieren escuchar Díganos Qué más temas quieren escuchar Mira quieren escuchar Duendes O sea duendes Nos están sugiriendo Entonces coméntenos Ya llegó Jonathan El saludo a Jonathan Menciónenos Qué temas quieren escuchar Y bueno Mis queridos amigos Vamos a regalar Ahora sí El libro de Saint Germain Mensajes mágicos Y ¿Qué hacemos? Una pregunta? Pues no sé Si quieres otra vez Lo mismo a la vez pasada Si pusieron atención No, no, no Vamos a hacer una pregunta Del tema de hoy Vamos a hacer una pregunta Del tema de hoy El que hizo la grabación ¿No? La primera grabación Hace ratito Hace ratito hablé De un famoso científico Inventor de varios aparatos Que fue quien Sus inventos La mayoría de sus inventos Los hizo Gracias a que estaba tratando De comunicarse con los muertos Díganos Quién fue este científico Y se llevan Este libro Saint Germain Mensajes mágicos Recuerden Tienen que ser personas Que vivan en el DF Porque tienen que pasar Por el libro Ahorita pues no Estamos así como para Andar mandando Paquetería Nos tienen que poner El nombre completo No vamos a ir así No solo uno Isaac Newton No Mal Y cuidado porque Nos quedan 10 minutos Nos da tiempo De escuchar A ver si la última Si no Digo es lo que estamos Ahí contestó ya alguien Pero no es el nombre El nombre completo Ya estuvo El número 7100 Exacto El número 7100 Thomas Alva Edison Efectivamente Thomas Alva Edison Fue Como les comentaba Un inventor Que Bueno Al que se le deben Muchísimos inventos Entre ellos La bombilla de luz O el foco El radio Dos vías Y varias cosas Pero bueno Estos dos inventos Son los que mencionamos Hace rato Porque precisamente La bombilla O el foco Fue una especie De cápsula de cristal Que él inventó Porque quería capturar Un fantasma Dentro de la bombilla de luz Y bueno Capturó electricidad Y descubrió El foco O la bombilla de luz Vamos a pedirle A la voz del más allá Que le mande un privado Al 7100 Para que le pase Sus datos completos Así es Y pueda recoger Su libro A ver Pero que nos diga su nombre El 7100 Nos diga su nombre Aquí para conocerlo Pero que pase Estos datos completos Ahí a Dinos tu nombre Usuario71000 Por ahí no sabemos Que nombre tiene Contáctame con Jonathan ¿Eres amigo de Jonathan O eres Jonathan? Ah Gabriel Se llama Gabriel Y es amigo de Jonathan Ok ¿Y sabes que eres Jonathan? Jonathan es un amigo nuestro Que siempre ve el programa Ah Eres hermano de Jonathan Perfecto Pues mira Ahí ya te ganaste Este libro San Germán Mensajes Mágicos Sale Gabriel Este disco ¿Qué pasó con el disco? Me quedé pensando en las grabaciones Este libro es para ti Gabriel Yo te lo mando con Jonathan Como no Y si no Vamos a ver si hay manera De que vengan al programa Como invitados A que nos platiquen Y se llevan el libro ¿Sale? Perfecto Ahí con nuestro amigo Arthur Que está en la voz tenebrosa Que te dé Bueno Que se pongan bien de acuerdo Ya podrá conocer las instalaciones Poder conocer a la niña Que flota en el baño Exacto Escuchar una psicofonía Pues tenemos 10 minutos más No sé todavía Bueno Según nuestro reloj Sí Tenemos 10 minutos más No entiendo Porque nuestro reloj que graba Graba muchísimo Menos 38 minutos No estamos Ya tenemos casi la hora Pero bueno Esperemos que se haya grabado el programa ¿Qué? ¿Cuál es la última? Bueno Les voy a platicar La siguiente psicofonía Yo esperaba que el día de hoy Viniera al programa Un colaborador del centro de estudio De lo paranormal El doctor Refugio Mondragón Este No creo que nos esté viendo Porque Pues como médico que es Aparte de que es Parte del equipo Del centro de estudio de lo paranormal Él es médico Médico cirujano Trabaja en una clínica Y bueno De repente tú sabes que como médico No tiene la oportunidad De darse sus escapadas Cuando él lo quisiera Entonces No pudo venir Pero él fue Quien registró La siguiente psicofonía En una conferencia Que dieron en la facultad De estudios superiores De Zaragoza Allá por la cabeza de Juárez Aquí en México DF No tiene mucho Que se hizo esta grabación Y bueno Él estaba Con sus compañeros Ex compañeros de clase Todos son egresados De esa facultad Y hubo ahí Una conferencia Y entonces Él llevó su grabadora Una pequeña grabadora De reportero Que es lo que yo te decía En cualquier medio Que grabe Se puede llegar a registrar allí Una grabación Y que ahí seguramente Había mucho soporte Pues digo Claro Había mucho ruido Estaba un conferencista Y había muchos cuates Ahí con él Platicando y riendo Y entonces el cuate Que está dando la conferencia Dice un chiste Dice algo de que No sé de qué tema Están hablando Y él dice No los voy a llevar A comer mariscos Porque agarran las ostras Y todos se ríen Y entre las risas De los hombres Se oye una voz de mujer Que dice Pero si tú me despreciaste Se oye una voz de mujer Que dice Tú me despreciaste Ahí, ahí en esa grabación Recuerden que estas psicofonías Que les estoy presentando Son auténticas Son reales Todas grabadas por nosotros No son traídas De ningún lado Ni tienen truco Ni nada Las famosas que aparecen En internet Que cualquiera puede comprar En un puesto de periódicos De todo el mundo Efectivamente Mandamos saludos a Cintia Ok, saludos a Cintia Mándale saludos a Cintia Saludos a Cintia Hola Cintia Cintia, ¿cómo estás? Vamos a escuchar La psicofonía Es la que dice ahí Esta que tenemos arriba Del lado derecho Exacto Antes que nada Quisiera yo hacer hincapié En el profesionalismo De la gente De nuevo sigo haciendo hincapié En el profesionalismo De la gente que trabaja En el centro de estudiar Paranormal Que no son cualquiera No son hijos de vecino Cualquiera Que dijeron Hoy me dedico a investigar Fantasmas Y vamos a ver Cómo le hacemos Para hacernos famosos No Ellos sí llevan una trayectoria Y lo están haciendo bien Así que Va para allá La psicofonía Ahí entró No, no, si se escucha por ahí No había chicas en el salón Solo había hombres Había como seis hombres Escuchando Y un conferencista Que dice No los podemos llevar A comer mariscos Porque agarran las almejas Algo así dice Y todos se ríen Y se alcanza a oír A ponerlo todavía Bueno, sí, se oye Medio creepy eso, eh Sí, sí Realmente no había nadie ahí Sí se escucha Pero se escucha No con ellos Se escucha mucho más lejos Exacto Y está registrada En una cinta Que ya está bien revisada Y que bueno Es una grabación real Una cuestión muy importante Que les quiero comentar a todos Saludos a Monclova, Coahuila Antes Antes de que se vaya en el chat Saludos a Monclova, Coahuila Este Una de las cosas importantes Mi querido Don Calaca Es que mucha gente pregunta Que precisamente Por qué es que se registran estas voces Y cómo es que en cualquier medio Y que si en todos lados están La verdad es que esto es Como lo platicábamos En el primer programa Que los fantasmas Están siempre a nuestro alrededor Pero no tenemos siempre La capacidad Ni estamos en las circunstancias O condiciones adecuadas Para poder percibir Estas manifestaciones Lo mismo sucede Con las psicofonías Mira, las psicofonías Vamos a verlo de esta manera La voz humana Tiene una frecuencia De entre 30 Y 60 Hz Y las psicofonías Tienen una frecuencia De entre 50 Y hasta 6000 Hz Bueno, y para los que no sabemos Y no somos tan estudiosos como tú ¿Cómo podríamos comparar? Darnos una idea un poquito De qué estamos hablando Estamos hablando De la cantidad de vibraciones Acuérdense que en este mundo Todo el movimiento Toda la energía Y la materia que se mueve Viva Entonces nuestra voz Es vibración Porque ahorita que yo estoy hablando Vibra mi garganta Y cuando mi voz viaja Esas vibraciones Vibran en tus tímpanos Y por eso escuchas mi voz Si tú escucharas Una voz de un fantasma La vibración es Hasta 6000 Que tus tímpanos No alcanzan a entenderlo Ni a comprenderlo Ni a procesarlo Hacia tu cerebro Es muy difícil Por eso es que obtenemos Estas evidencias Y entonces es ahí Donde podemos hacer Un análisis De una De una grabación O de una voz O de una imagen O de todo este tipo de cosas Lo mismo sucede Con los fantasmas Los fantasmas existen Pero vibran a una vibración Mucho más alta Que la que vibramos Los seres humanos normales Por ejemplo Aquí mi amigo Don Calaco Está vibrando en este momento Pero es sólido Y lo podemos ver Y lo podemos tocar Porque su vibración es lenta Es como las hélices O las aspas de un ventilador Cuando el ventilador Está apagado Vemos las aspas ahí detenidas Pero cuando empieza a girar Entonces es como mi mano Que ustedes la deben de estar viendo Así borrosísima Lo mismo sucede con los fantasmas Bueno, podrías moverla tan rápido Que dejan de verla Exactamente La podría mover tan rapidísimamente Que no pueden ver mis manos A menos que se muevan lentamente Entonces podemos tratar De imaginar que alguien Está horrorizado En otra dimensión Escuchando voces De un programa de fantasmas Sí, puede ser Podría decir Vamos a poner un agravador Porque aquí escucho algo raro Claro Están igual de curiosos Que nosotros Que nosotros a lo mejor Así es Así es ¿Hay alguna pregunta en este momento Mi querida voz tenebrosa? Hay una pregunta aquí ¿Los animales pueden escuchar La psicofonía? Claro Los animales son aún más sensibles Que los humanos Para escuchar Entonces ellos son más Más sensibles Tanto a visualizar Como a escuchar Este tipo de cosas Entonces Y es por eso que reaccionan Y de repente El mismo perro Que voltea una esquina Donde no hay nada Puede parar la orejita Como escuchando Lo que le está diciendo Esa persona Exactamente Los perros y los gatos Los perros y los gatos Son los animales Que más sensibilidad tienen Para poder captar Tanto sonidos Como imágenes Como presencias Inclusive Una pregunta más Mi querida voz tenebrosa Antes de irnos Porque el tiempo corrió Bueno Preguntan sobre Las Las psicofonías En una radio Ya se respondió Esa pregunta Pero Algo más del tema Por ahí Las psicofonías En una radio O sea Como que si se escuchan Psicofonías en una radio O en programas de radio A lo mejor Porque si hay casos famosos De gente que estuvo Discutiendo en la radio Y que siempre hay gente Que interfiere Para interrumpir Y decir alguna otra cosa Cuando no hay nadie Más que las dos personas Claro Mira Cuando se llegan a escuchar Psicofonías En una transmisión radial No son tan confiables Porque volvemos A lo que te decía Se pueden colar Otras frecuencias Y no sabemos Si lo que se coló Ahí realmente fue Una psicofonía No es que intervengan Directamente Y digan No O no estoy de acuerdo Con el tema O que sea directo Además yo me imagino Que un tipo de psicofonía Como esta que preguntan Sería en un programa Que se está transmitiendo Justo en ese momento Y no sería como En una grabadora Cuando hacemos una investigación Y obtenemos la grabación Y la tenemos ahí grabada Y la podemos escuchar Una y otra vez Para analizar Que Que sucede Para el próximo programa De psicofonía Les voy a tener un video En donde se grabó Una psicofonía Pero lo curioso es que El video Está tomando Una sesión de hipnosis Y la psicofonía Solo se grabó En una grabadora De audio Pero en el video No se oye Y en la grabadora Así Así pasan a veces Las psicofonías Aunque estás grabando Con tres grabadoras Solo en una se graba Y en las otras no O se graba en otras Menos en una No lo sé ¿Será que estas voces Se dirigen y quieren impregnar Esa voz justo donde quieren? Acuérdate que como Estas voces no son Como nuestras voces Que en este momento Estamos hablando Y están ambientalmente Se impregnan en un lugar Es como si cayeran ahí Entonces Sobre la cinta magnética De la grabadora En donde se grabó Ahí cayó El testimonio Pues me parece muy interesante Y además Antes de acabar el tema Bueno no sé si ya Según nuestro reloj Ya terminó Pero según nuestra grabación Todavía falta No sé si ya quieras Concluir con algo más Que yo sí querría concluir Pero